Alejandro Sanz ha presentado este jueves Sanz en vivo la readaptación de su gira tras su cancelación por la pandemia en 2019. Una gira que le llevará por 13 ciudades de España entre junio y julio y que incorporan Sevilla y Madrid. El madrileño actuará en el estadio Benito Millamarín el 16 de junio y en el Wanda Metropolitano el 4 de junio. A mí te voy a decir una cosa, aquí en esta casa, tanto aquí como en el Calderón, siempre me han tratado de maravilla. Me tratan de maravilla y es un gusto venir siempre. Alejandro Sanz no solo cantará las canciones de su último disco, Sanz, sino que hará un recorrido por toda su trayectoria. El artista ha hecho referencia al papel que la música ha tenido como refugio durante estos años difíciles. No podemos parar de ser nosotros, de intentar apaciguar las aguas con canciones como lo hacemos nosotros, con las disciplinas artísticas, con la gente que trabaja en las ONGs o la gente que simplemente se le levanta por la mañana a hacer su trabajo, el que sea. Alejandro Sanz iniciará la gira en Madrid y seguirá después en otras ciudades como Valencia, Sevilla, Fuengirola, Bilbao y Murcia y la cerrará con un concierto en la Isla de la Palma el 30 de julio.